Puedo ser este, el Metamorphos, el Dark Souls de los Dark Souls, del Dark Souls de los Dark Souls Creado por Ender Rennin, o sea, perdón, creado por Miyazaki No, bueno, 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 bienvenidos a Metamorphos Juegos gratis de Steam, ya me estáis viendo, mismo pijama, estoy grabando en el mismo día Tres jueguitos seguidos, porque, bueno, porque me apetece y porque si no no tengo tiempo para grabar Y como últimamente no me apetece empezar sagas, ya que no me da tiempo Pues juego a Metamorphos Vamos a ver qué tal es Vamos a ver No hay idiomas, es un Dark Souls, no necesitamos entender la historia A ver, digo que es un Dark Souls porque me parece que en el trailer es un Dark Souls Porque me lo parece Fuera eso, igual luego no lo es Porque sí que tenía estamina, vida, te mataban de dos golpes, al menos en el trailer del juego Ya sabéis que siempre dejo el link abajo Anda, que tiene logros también Venga, hombre, en serio Petardete, petardete el bueno Vale, con esto ¿No veis? Mira, y se golpea igual además No te digas alto No te digas alto, en serio ¿Y esto? Lore Importa una mierda, está en inglés Si queréis leerlo, paráis y leéis y me decís qué ha dicho A ver, por ejemplo Si golpeo esto Vale, sí que... ¿Me ha oído a alguien? O sea, mi imaginación Vale Vale, imagino que habrá que subir por aquí Y usar esa especie como de... Sí, mira que me lo he imaginado ¿Qué es esto usar? Vale, no te... O bien las... Ah, vale, las pociones Que va a dar un poco igual porque... Vale, el primer golpe me imagino que va gratuito para el enemigo Para que empieces a... ¿No? ¡Qué cabrón, ¿no? Vale, vamos a probar la pota, ¿vale? Yo le doy, si queréis leer, entendéis Que parece ser como que... Alguien se transforma en oro O en piedra Vale A ver... No Este no sé qué hace Ah, igual... Vale, igual si muero aparezco aquí, ¿no? Ese es el punto de control Luego, pues, tiro Son las... Son las antorchas Espera, ¿no será que... Ah, este soy yo Claro Estoy yendo marcha atrás Estoy intentando entender la historia Y marcha atrás Como lo que hace Miyazaki Coño, ¿qué ha hecho ese? Me ha lanzado una bola de fuego, ¿no? Si ya te digo yo Mira ¡Hala puta! Que me queman Vale Vale ¿No veis como es difícil el juego? Pero son yo también, ¿no? Se controla un poco... A ver, es gratis, ¿no? Pero se controla un poco... Como que se va... Como se va controlando, ¿no? Ñordo Estoy viendo un boss de ahí A ver Siendo gratis el juego No esperaría mucho De que fuese el primer... ¡Hola! Otro enemigo, tú De que fuese el primer boss Y a tomar por sal Vale No dan almas Ni nada Así que no espero mucho Pero se mueve mucho el personaje O sea Tarda en contestarme El personaje Hijo de puta Me quemo Tampoco dan mucha vida Las pociones Sí Ya solo me quedan tres Ese no me ha visto Si lo puedo pasar de él Puedo pasar de los enemigos Igual, ¿no? También, ¿no? Casi, casi Igual, ¿no? ¿A qué? Ya te voy yo Que uno me va a lanzar bolas Mierda Tenía que usar el teleport ahí Me cago en la... Ya solo me quedan dos potas En algún momento Me imagino que habrá Un puto de control, ¿no? No, jueguito Claro, si van a... Si es que... ¡Hala! ¡Claro! Venga ¿Por qué no? Venga Vamos a ver las potas Toda vez Va justo, ¿eh? Hijo de puta De verdad Nada, venga La última pota Bueno, la última pota ¡Eh! Por favor, dime que... ¡Ah! La hoguerita Es igual La hoguerita ¡Uh! Me voy mal Ese es especial, ¿no? Quita, vete para allá Ese es especial Ah, que casi se cansa ¡Coño! Que saca una especie de hacha, ¿no? Era el especial Me ha dado un logro Shark Slayers Que no sigo sin saber Si... Como petardea Esto de golpe ¿Es el boss? No, es normal ¿Puedo bajar un poco Lo que va siendo el... En medio En medio Los gráficos Un poquito Porque es que si no estaba Iba a petardar un huevo Y medio Ahí va He matado uno De los míos No puedo... No Hay uno aquí, seguro Debollo Joder, uno que lanza... No Pues dos que lanzan fuego Todavía no ha muerto Un milagro Viniendo de mí ¿Dónde? Tira Vale, hay que matar a la peña Seguramente ¿Cuál será el jefe final del juego? Tiene que haber un jefe final del juego Fiquísimo, además Mira Lore Yo ahí sí que veo uno Pero es una araña Normal y corriente, ¿no? ¿Como que hay otro camino por aquí? Otro jefe secreto Vamos, ¿no? La araña igualmente Era la araña igualmente Iji Ese me ha lanzado una bola de fuego Igual tengo que matar Igual A que un logro seguramente Romper todas las estatuitas Estas que me encuentro Seguramente Voy a tirar hacia delante Bueno, es que no sé Si tira hacia delante Es que por lo que veo Yo creo que ese es el boss final Quiero ver a ver ¿Qué hay por aquí? Porque por aquí Igual lo que hay Es algún secreto Que otros logros habrá, ¿eh? Me estaré perdiendo Porque no creo que solo sean dos o tres O sea Un logro seguro que es pasártelo O matar al jefe Seguro Matar al jefe Y yo creo que pasártelo Gente, no os quejéis, ¿eh? Otro Dark Souls O sea ¿Cuántas veces yo jugo a un Dark Souls? Mierda Se veía venir, ¿no? La quemadura Uf, que se me cae ¡Ja, ja! ¡Joh, joy! ¡Mira tú! ¡Ven aquí! Me parece un platico volante Lo que había ahí ¿Es por aquí? ¿O es por el otro lado? Es que No, no es por aquí No es por aquí Pero yo creo Que al mismo tiempo sí ¿Para qué ha venido yo de aquí? Aquí no hay nada Vuelvo atrás y voy a matar al jefe Y luego dejo O sea Intento matar al jefe que hay ahí Porque yo creo que la araña Bueno La araña yo creo que era como el Como Como el este Como el... Lo diré Lo diré Mierda Como el tiburón, ¿no? Yo creo que era como el tiburón Jefe opcional O no Espérate Igual no No ¿Cómo es morirse? Pregunto, ¿eh? No hay logro de morirse Y espérate Porque igual solo hay un intento Espérate Espera, Manu Uy Igual solo hay un intento Y yo la cago ya No tengo que ser muy difícil Porque tengo el poder De la suerte A mi disposición Uy Le he dado pronto, ¿eh? ¿Lo veis? Esa es de fuego Esa es especial ¡Es un jefe! ¡Lo sabía! ¡Ole! ¡Qué difícil! ¡Hola, hola! ¡Dark Souls! Y on, lo van por saco Vamos a grabar Aquí está petardeando Porque está subiendo la cuesta En teoría Y por eso petardea Por subir la cuesta ¡Eh! Voy a decir Fuera bromas Como... Como copia de Dark Souls De evento... Facilón, ¿no? Para tirar hacia delante Es gracioso, ¿sabéis? O sea... ¿Queréis jugar a un Dark Souls? ¿Queréis joderos un poco Con la mecánica? Es que no veis Como que rompo los cristales Ah, que no es por aquí ¿Por dónde coño es? Porque por ahí no es ¿Es por aquí arriba? ¿Es seguro que es por aquí arriba? Ah, pues sí Pero esto me tiene que hacer daño, ¿no? No veo Lo único que me jode Es que hay dos enemigos Muy iguales Que son Mi yo Mi yo versión oscura Voy a matar a este No estaría mal A ver, ya Ya tiro Ya tiro a decir Venga, va Pero no estaría mal Que tuviera una especie Como... Las almas, ¿no? Las almas de... De los Souls Joder Un par de arañas hay aquí, ¿eh? O sea Lo de las almas Para subir, yo que sé Un par de niveles O algo por estilo Cabrón Hostia Quieto parado Que esto se complica, ¿eh? Ese me ha bubeado Uf, menos mal Que puedo Ah, pues yo pensaba Que esto te quitaba vida, ¿sabes? No te quita vida Pero lo pensaba Os apuesto lo que queráis Aquí hay un logro Que es Léete Todos los mensajes Yo no me lo he leído Y he pasado por completo De esto Ah, ah Tiene... Ahí está Ahora venga, va Dame puta Aquí hay un logro De... Pásate esto Sin... Quiero salir Porque me tienen Bastante agarrado Me he dado vida En el último momento, ¿eh? Me han pillado ahí todos Porque esto es en... En el... En el agua negra No puedo Como que no avanzan Se quedan atascados Tío, esto está muy oscuro, ¿sabes? No, es que no veo casi Apenas se ve Que hay partido Algo por estilo Están gritando en la calle Como gilipoll ¿Eh? ¿Vos sé? A que me lo cargo la primera Yo creo que es algo Al final, ¿no? Basta ¿Ha conseguido vida? Es mi imaginación Mis golpes no... Mis golpes no le han dado ni uno De repente han pasado totalmente Poco de... Pregunta Podemos pasar de los enemigos ¿Y ir con cinco potas? Es que me da que los... El jefe Ha pasado por completo El... El golpe de mis ataques ¿Sabes? Joder Pero literal Ha pasado por completo El golpe de mis ataques Tengo que estar pegado a él Tengo que estar pegado a él Pero literal ¿Eh? Voy a dar una jota Porque... Claro que si me alejo Me quema, ¿verdad? Es que se teletransporta muy tarde ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Si eso es petróleo O que sí Es petróleo Hostia Cuidado ahí Casi casi Prefiero esta segunda forma Cabrón Mierda Está sin interés Fue interesante Tú tírame bolas de fuego A ver cuál me da De la manera más tonta ¡Qué hijo de puta! ¡Ah! Un logro Por morir quemado Bueno No sé exactamente Morir quemado O morir quemándome Que es distinto Joder Ya está La segunda fase Es más fácil Me he complicado Yo un poco la vida Pero es mucho más fácil La segunda fase Muchísimo más fácil La primera es como Venga, mate Golpeo Muchas veces ¿No veis? Perdona ¡Coño! Es que Es que Eso no pues Ya está Ya está Te hace eso Y la has cagado ¿Qué te parece? Te hace eso Y la cagas Claro Es que Como Mierda Ah, prefiero morir Prefiero que me mate Claro Claro Como encima Te golpea De esa manera Te caes al suelo Y tarda el pavo En levantarse Aparte de que El botón de esquive No No es instante O sea Yo puedo golpear Darle el botón de esquive Y tengo que esperar Al personaje Para que esquive ¿Por qué no esquiva? O sea Yo hago así ¿Veis? Uy Igual lo que he roto Ha sido mi Mi puto guardo Joder Es en serio Es en serio Que me han vuelto A quemar Me cago en la madre Que les parió De los bichos Iba a decir Pues te rompo Por gilipolles Eh Pues sí Son mis Joder De verdad Prefería morir Pues no No he roto Mi punto de control A ver si voy Sin que me queme El puto mierda Seca este Ni este otro Ni que me golpee Ninguno Sombra ¿Qué pasa? Hola mi niño Bueno No es igual Saldrás en el En el vídeo y todo ¿Qué pasa Sombra? Ah claro Que tengo una cosa Rica aquí Que lo estás viendo Es que es un poco injusto El bicho este Eso siempre me parece Muy justo Venga hombre Última puta eh Me ha quedado Mierda No me quedan Más salvaciones Joder Otra vez Eso es muy justo ¿Sabes? Ese ataque Es muy injustísimo Me come los huevos Chaval Me come los huevos Buah A la primera ¿Alguien dudaba? A la primera Lo que no entiendo Es los Los estos de cristal ¿Qué soy yo realmente? ¿O cómo va esto? Es que como si fuese Para atrás yo ¿No? Como si estuviera Yendo yo para atrás Son todas las veces Que muerdo O son toda la gente Que ha muerto jugando Esto tiene online Y no me he dado cuenta Hasta ahora Podría ser A ver Mala la idea Lo que va siendo Mala la idea No es Está bien O sea O sea A ver cómo lo explico ¿Vale? Para que no me Para que me deis Joder Es una puta mierda Vale a ver Vamos a decirlo claro Es una mierda Comparada con un Souls Pero Tiene Uno Dos Tres Entre cuatro A cinco Enemigos Creo que eran Cuatro Pero vamos Entre cuatro A cinco enemigos Tres jefes Que uno es Una especie De miniboss Y no sé Toca Este Lore ¿No? De Arabia O Egipto Vamos a decirlo así Y no está mal O sea Me esperaba algo peor La verdad Y me lo he pasado Y me lo he pasado bien Y me he picado Me he picado He vuelto a mis orígenes Tío He vuelto a mis orígenes De los Souls Me he picado Como nunca me habría picado Otra vez en un juego Me ha gustado el juego Me ha gustado Está Gratis en Steam Ya lo vuelvo a decir Puedes jugarlo tranquilamente Voy a mirar los logros Ahora En el momento en el que terminen los créditos Por si acaso Que no creo que salga nada Porque estos juegos ya No incluyen nada nuevo Veintiséis Estudiantes Ah Pues mira Sí que hay algo No sé qué pondrá Pero me imagino que serán Veintiséis estudiantes O algo así Que terminaron este juego En diez mil horas ¿No? Y digo yo que Por el COVID La pandemia Les jodió la pasada O sí Gracias por jugar O algo No sé Vamos a ver los Vamos a ver los logros Los logros Porque no sé Si los logros Eh Vale Este era Metamor Aquí está Me quedan dos Logros A ver Está en inglés Pero bueno Vale Hay que destruir Veinte objetos ¿No? Y matar Tres enemigos Con un ataque Por poder Se puede hacer Por poder Se puede hacer Eh No sé a vosotros Qué tal Pero a mí me ha gustado A mí me ha gustado El juego Ojalá Más juegos así Estuvieran bien Es una pena Que todos La mayoría de los juegos De De esta desarrollación No tiene logros Pero está muy bien El juego No sé Con esto Un bizcocho Yo lo dejo aquí Por cierto Tengo esto aquí Porque ya me he empezado A cansar la oreja Adiós Yo lo dejo